Denisa Sarabia y Edgar More Vamos al sorteo Edgar, el primer barón que saca el... A ver, a ver... El tema número 7 Estamos... Aguárrenme Con el video que me dio la señal Estamos... Un saludo fraternal y para Tito Rodríguez Un saludo fraternal y para Tito Rodríguez Un saludo fraternal y para Tito Rodríguez El Dandy Un saludo fraternal y para Tito Rodríguez Un saludo fraternal y para Tito Rodríguez Un saludo Suscríbete Un saludo circulation ufi ¡Ey! ¡Viva! Denisa Sarabia y Edgar Moré